¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¡Aleluya! Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos diciendo esta parábola. El Reino de los Cielos se parece a un Rey que celebraba las bodas de su Hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero éstos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados, mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales. Todo está abierto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el Rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores, el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron de los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el Rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el Rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Venimos escuchando, hermanos, en este capítulo 22 de Mateo, distintas comparaciones que hace Jesús sobre el Rey, las parábolas que nos quieren mostrar, evidenciar un aspecto del Reino. Y Jesús lo hace con ejemplos o con circunstancias conocidas para sus oyentes. No toda la parábola es una aloción directa al Reino. Eso tenemos que tener en claro. En una parábola, todos los elementos no es que tienen un sentido referido al Reino, sino que toda la parábola en su conjunto es una referencia al Reino. Porque a veces, por ahí estamos preguntándonos qué significa esto, qué significa que queremos encontrarle el sentido a cada palabra prácticamente. Y no es esa su finalidad, al menos en este género. Pero sí sabemos que se refiere a una fiesta que se va a realizar. Sí o sí, la fiesta ya está puesta en marcha. Y en la fiesta sabemos que está queriendo reinarnos la alegría, el encuentro, la celebración. En este caso hay unas bodas, o sea, un amor nucial. Y que el Reino ha invitado a sus conocidos. Estos conocidos se niegan a ir, ponen excusas. Y a causa de esto, esto mueve al Reino a abrir las puertas a todos. A todos. Y le dice a sus servidores, salgan a los cruces de los caminos, a cada rincón, y digan que una fiesta está preparada, y que vos también estás invitado. Nosotros podemos recordar aquí el himno, o el prólogo, que es un himno de Juan de San Juan, donde dice claramente el evangelista que él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Refiriéndose al pueblo elegido, al pueblo judío, al pueblo de la alianza, no lo reconocieron. Nosotros podemos preguntarnos, ¿qué he hecho yo para que Dios me ame? ¿Qué he hecho yo para merecer su amor, su misericordia, su presencia a su Hijo Jesús? ¿Qué he hecho yo para que Él entregue hasta la última gota de su sangre por mí? Y la respuesta es, nada, no hiciste nada, no hicimos nada. Él tiene la voluntad de amarnos. Él los amó primero. Él tomó la iniciativa. Él abrió las puertas para que pueda ingresar, ¿solo algunos? No, que podamos ingresar todos. Todos aquellos que necesitemos entender la vida como una fiesta, comprender la vida como un encuentro, entenderlo desde un amor esponsal con Dios. Buenos y malos. Por lo tanto, la causa primera no somos nosotros, no es nuestra libertad. No te ama Dios porque sos bueno, ni porque sos mejor que otros, ni porque no te equivocaste. El amor de Dios está primero, está en el fondo de tu vida. No como un premio, no como una medalla o un reconocimiento. Eso no es el amor de Dios. Está en tu vida como motor, como motivación, como impulso, haciendo crecer en vos, haciendo florecer en vos, despertando en vos lo santo, lo bueno, lo generoso. Lo misericordioso. Sanando, liberando, haciéndote entender, invitándote a ver las cosas nuevas. Él ha tomado la iniciativa. Él ha dado el primer paso. Él te amó primero. Para que amás, sintiéndote amado, sintiéndote sostenido, descubriéndote primereado, vos te encamines también a vivir de la misma manera. Habiendo recibido un amor inmerecido, agradeciendo ese amor, vivas de una manera distinta. Ahora, evidentemente, es lo que pasa en la segunda parte de la parábola. Hay quienes han descubierto este amor, han aceptado la invitación, pero viven, deciden, actúan, como si no hubiesen conocido ese amor. Estaba en la fiesta, pero sin traje de fiesta. Permanecía, pero sin permanecer. nos puede pasar también que olvidemos cuánto se nos ha perdonado, que olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor. vamos a pedirle al Espíritu Santo, hermanos, en esta Eucaristía. Haceme memoria. Haceme memoria de cuánto amor y de cuánta bendición hay en tu vida. Agradecer, celebrar. No permita que los fracasos, los enojos, dificultades, tomen tu corazón y saquen de su centro a Dios, Dios y su bondad. Permítenos, Espíritu Santo, revetirnos del amor divino, renovarnos en su misericordia. Que nos limpie la mirada. Que el amor tome decisiones en nosotros. Que celebremos su presencia. Que vivamos la fiesta. que el amor que el amor Amén. Amén.